Después de Huevos llegó el disco Tengo Que Parar y un nuevo envión para llegar a la cima con temas como el hoy indiscutido hit Tira Para Arriba. Tengo Que Parar, fue el tercer álbum. Yo quiero mucho hacer algo. Lo quiero... Por ahí este... Tengo un especial cariño por Tengo Que Parar. Ahí estaba Tira Para Arriba en la versión de Estuvo. Por ejemplo, canciones que para mí son trascendentes y dejan una huella en mi escritura, en mi estética. Y dejan una huella en mi escritura, en mi escritura, en mi escritura. Contigo Que Parar Una cosa chica